Viernes 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima Este es un auto-video Me encuentro en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú Con mi muestra Milenium Ancestral Tenemos aquí el cuadro El Hombre del Tiempo Mi autor-retrato La gente que visita el museo Acá tenemos detalle de la pera desnuda Siempre hay gente en el museo Que viene a visitar Esta es una parte interna del museo Mi obra por la visión Personajes tropicales La mirada del tigre El niño mono Margarín Margarín En el famoso, el famoso dióstico y caca Este es un cuadro Con mis mejores aprecios Con una técnica muy fina Muy transparente Un paisaje Y mi obra En gravedo mitológico Detalles de la obra Detalles de la técnica Y al fondo Nos encontramos Con mi autor-retrato Con mi autor-retrato Cuerpos distorsionados Un cuadro Inspirado en Machu Picchu Con la idea de que fueron creados por Personajes De otro mundo El pache Detalles de la técnica El ojo La cabeza Y el personaje Mágico Surreal Que está Señalando al gran pache Este es Gran La otra sala Este es el gran cuadro Pintado especialmente Para esta muestra Titulado La ciudad madre Inspirado indudablemente En la ciudad de Caral Un rostro femenino Que aparece Después de muchos años En mi pintura Inspirado en una musa poética Mi bodegón Chancay Con cerámica Chancay Y algunas otras Obras pequeñas Diferente concepto Diferente concepto Este es el artista Otorretratos Y acá está Una de las últimas obras Cabeza de Otorrompo azul Y este es el cuadro Orión El dios de las estrellas El dios de las estrellas El dios de las estrellas Un personaje metafísico La técnica está Tejida Es una obra Moderna Contemporánea Pero con las raíces Ancestrales Diferente Un personaje metafísico Un personaje metafísico Gracias.